5, 4, 3, 2 Crámelos y bolitas Estamos en el Parque Miraflores En nuestro talero físico De piedra De piedra la cabecera ¿No hay una canción así? No sé Sí, la cama de piedra Yo tengo uno de corazón de piedra ¿Ah sí? Bueno, vamos a ver una partida De Bobby Fischer en el 66 Fíjate, Fischer en el 70 Ya era invencible Estoy hablando históricamente En su momento histórico Con los jugadores de su momento Spassky y toda esa gente Los rusos Estaba Korsnoy, estaba Spassky Todavía no llegaba Kasparov Todavía no llegaba Karpov Pero toda esa vieja guardia Fischer apabulló con todos El único que le ganó más veces a Fischer De las que él le ganó fue Geller Geller era un jugador muy muy interesante Que tiene anécdotas muy simpáticas Y una de ellas es que Su viuda comentó alguna vez Que Geller cuando dormía Murmuraba jugadas Órale Sí, o sea Todo el tiempo pensaba en ajedrez ese hombre O sea, es una cosa que no se puede creer ¿No? Entonces Geller vivía Murmurando jugadas hasta cuando dormía O sea Para que veas cómo es el nivel de obsesión Bueno, vamos a esta partida Contra Gligoric En La Habana En 1966 Fischer fue a jugar La Olimpiada de La Habana Con el equipo estadounidense Era el primer tablero desde luego Y juega contra Gligoric Gligoric un gran maestro Este... De la vieja guardia ya Que falleció ya mayor Y vean esta partida Vean cómo Fischer dispone de un jugador Como Gligoric Que era un gran maestro fuerte Bueno, juegan E4 E5 Fischer blancas Sale una Ruy López Y Fischer juega alfil por caballo Y peón por Que Fischer jugara este tipo de líneas Lo único que logró Fue que la gente empezara a jugar La variante del cambio Porque la jugaba Fischer Debe ser buena ¿No? Entonces fíjate Fíjate cómo las modas También hay en ajedrez ¿No? Si lo juego yo Ni quien se acuerde Pero lo jugaba Fischer Y todo el mundo jugaba La variante del cambio ¿No? Entonces Fischer se enroca Un influencer En ese entonces No existía la palabra influencer Y ya él era un influencer ¿Eh? Fíjate Muy bien Marcaba tendencia Marcaba tendencia Y aquí Después de ir en roque Gligoric juega la clásica Esta es una de las variantes Más conocidas Y le juegan D4 Y este no se come el peón Sino que juega alfil A G4 Como diciendo Está bien Le quiero entrar a la pelea ¿No? Lees que si peón por peón Te cambio reina Si vamos a un final Y te cambio aquí Y vamos a ver qué pasa ¿No? Pero Fischer No quiere cambiar dama Si juega peón Para defender su peón Si come Con el Alfil por caballo Puede incluso tomar con dama Y después Si te comen el peón Torre de uno Y defender Y se pone una posición muy agresiva Acá juega peón por peón Y peón por peón Muy bien Y acá no come Juega dama acá Como diciendo Me voy a enrocar largo Y hazle como quieras ¿No? Entonces Fischer aquí No le importó De ninguna manera Lo que estaba pensando Y dijo Bueno ya ¿Qué quieres hacer con tu alfil? Te quitas No te quitas Te lo comes No te lo comes Y dijo No No te lo como Juego el alfil acá Muy bien Alfil es 6 Caballo acá Y fíjense Fischer lo que tenía Fischer lo que tenía Era un tipo Que era muy transparente Saca sus piezas Se enroca Y cuando tenga todo listo Entonces va a empezar a atacar Vamos a ver como sigue Se enroca largo Este hombre Y Fischer saca otra pieza ¿Ven como les digo? Fischer no se anima a un ataque Si no tiene todo afuera Fischer entiende perfectamente De qué se trata esto del ajedrez ¿No? Bueno El otro juega caballo a E7 Y le juegan Torre C1 Ahora sí Solo falta sacar la dama Y empezar el ataque Fíjense el centro de Fischer Tiene un poquito más de espacio El negro está un poquito más atrás Pero Así se juega a veces la variante Ni modo Hay que entrar en eso Y juega el caballo Atacando el alfil Y el alfil se quita Para que no se lo coman Y el otro juega El alfil acá Y dices Bueno Gligorik está jugando muy bien Esto no lo puede perder Pero Fischer empieza con sus gracias Y una de ellas Saca su caballo Libera la torre Y empieza con algunas ideas interesantes Aquí Gligorik dijo Me voy a comer tu pieza Porque no me molesta tu alfil Y Fischer captura Bueno Muy bien Parece que no ha pasado gran cosa Pero ahora Este caballo Tiene una muy buena casilla Y si este Si juegan esta Para evitar Esa situación Ahora Este peón va a ser débil Y este peón va a ser Bueno Y en esta posición Fischer juega Caballo H Caballo A4 Amenazando a entrar A A F5 Bueno Perdón Déjame regresar Porque esto estaba así Esto estaba así Así estamos Aquí Desde acá empezamos Bueno Aquí Fischer Empieza con sus trucos Y juega caballo A4 El otro juega Alfil por alfil Que no debe ser muy buena jugada Porque le cede esta casilla Captura El alfil Y acá Le quieren meter la pieza En C5 Un caballo muy fuerte Y esta jugada No le gusta A Gligoric Porque van a quedar Muy débiles Sus peones En blancas Y decide jugar Rey A B8 Fischer Fischer juega caballo Atacando a la dama Y atacando al alfil La dama se quita En esa casilla Y Fischer sale Con dama A A4 Bueno Y acá Yo creo que Este hombre Gligoric No la vio Hizo esta jugada Que es perdedora Pensó que Fischer Iba a jugar caballo Por peón Peón por caballo Dama por peón Atacando al otro Con Muy fuerte ataque Entonces juega acá Diciendo pues defiendo Pero Eso no le importa A Fischer Y sacrifica caballo Por peón Fíjense Está jugando contra Gligoric Que no era ninguna bestia Del tablero Era un super gran maestro De la época Y entonces el problema Es que si come Peón por Le juegan torre por peón Y después dama por peón Jaque Y le meten todas las piezas Así rapidito Entonces Juega caballo por peón Perdón Caballo por peón Juega ¿Cómo está esto? Así Caballo por peón Y el otro dice Bueno está bien Voy a tratar de Empatarte la partida Jugando alfil por peón Y si come este juego Dama por peón Jaque Y te trato de dar mate O darte un jaque perpetuo Pero ya Se empiezan aquí A dar de sacrificios Unos tras otros Y Fischer Fíjense que bien piensa Y que transparente es No quiere que la dama Entre acá Si me como el alfil Por ejemplo Me puede jugar Dama por peón Jaque Con algún contrajuego Entonces para evitar eso ¿Sí? Este Fischer Lo que hace es Sube el peón Y ya la dama No puede ir ¿Sí? Jugó caballo por peón Intentando ese truco Igualmente Peón por caballo No puede comer ¿No? Y comió peón por peón Y Fischer dio jaque El rey se quitó Y le comieron peón por Bueno Y acá nada más Cuenta Pontón Mira nada más Alfil al fil Y tengo Dos caballos Del negro De ventaja O sea Realmente está perdido Aquí todavía Este hombre Jugó esta Con la idea de dar Este jaque A ver si empataba Pues le jugaron Caballo por peón Y ya no puede comer Y acá Todavía insistió Con dama A esta jugada Y le jugaron Torre acá Y abandonó la partida Muy Muy fuerte Fischer Muy muy fuerte O sea Un tipo que no Permitía Concesiones O sea Un tipo muy muy fuerte No le puedes jugar A un jugador Como Fischer Y sacrificar Con esta facilidad Y tratar de Buscar contrajuegos Todo eso no existe Entonces bueno Este es un ejemplo Un modelito De como Fischer Estudiaba la variante Del cambio Y tiene muchas partidas Muy buenas Les aviso Que los jueves De tablo electrónico También voy a seguir Viendo la variante Del cambio Así que Véanla Apúntense Aprendan Y nos vemos La próxima Gracias Puntón Listo 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 Gracias.